Tauro, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar con tu lectura. Le vamos a dar energía a las cartas con el cuenco y luego vamos a recibir un mensaje también de nuestro Arcángel Gabriel, de protección y también de consejo, una guía también de parte de él. Y luego nos vamos con el Tarot de los Ángeles de la Guarda. Y después nos vamos con el libro, El Espejismo de la Luz en la Tierra, que también vas a recibir un mensaje de parte de Dios. Recordarte que este video está siendo grabado para mi único canal en YouTube, Tarot de Liz. Y recuerda que no tengo Facebook, no atiendo personalizado, nunca te pediré dinero. Y también recordarte que jamás te dejaré mi número de WhatsApp por lo mismo, porque no atiendo personalizado. Me puedes encontrar en Instagram, Tarot de Liz, oficial, donde somos más de 89.000 personas. Son mis dos únicas cuentas oficiales. Vamos entonces con el mensaje, perdón, el cuenco, perdón, Tauro. Vamos con la canalización a través de nuestro querido cuenco. Vamos con la canalización a través de nuestro querido cuenco. que de parte de Los Ángeles, que me muestran una moneda dorada que gira, va girando, 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 y me dicen que hiciste una apuesta, apostaste algo. Esa apuesta, dicen Los Ángeles, que te invitan, de hecho es algo como para toda la vida prácticamente, Los Ángeles te invitan a dejar de apostar, pero no significan estas apuestas de azar, sino que cuando uno dice de boca, te apuesto que fulana o fulano tal cosa, te apuesto que tal cosa, ¿por qué te invitan a dejar de apostar que tal persona esto, tal persona esto otro? Porque hablan Los Ángeles de que eso se hace por falta de fe, cuando una persona dejó de creer, o cuando una persona ha disminuido su fe, se ha debilitado o se ha apartado de Dios, por ende también debilitamos nuestra fe, por supuesto, podemos decir, creemos en Dios, pero la fe viva, la que está en el alma, en el espíritu, se deja de sentir. Entonces dicen Los Ángeles que te invitan, y es como, tómalo como un buen consejo, de que dejes de apostar, porque en ese sentido giramos la moneda y nos apartamos de la fe. Porque cuando hay fe, la palabra te apuesto que no debería estar en nuestra boca, porque nuestra alma no la siente, sino que nuestra razón, la que nos hace hablar de decir apuesto que. Cuando estamos activados con nuestra fe en nuestra alma y en nuestro espíritu, en el fondo hablamos por fe, no hablamos por apuestas. Esto no tiene, y vuelvo a reiterar, no tiene que ver con las apuestas de azar, que quede claro, es por lo que decimos con nuestra boca, recuerda que la boca es muy poderosa, podemos maldecir como podemos bendecir. Ocupemos nuestra boca únicamente para bendecir, por el bien de los demás y por el bien nuestro también. Vamos con la canalización del tarot, vamos a ver qué te dice Tauro, el tarot de Venecia. Es un tarot muy, muy hermoso que hoy te va a entregar una canalización. Ya cayeron nuestras cartas, tenemos ya nuestras tres cartas, porque el tarot quiso hablar. Mira tu primera carta, el rey de oros, justamente estábamos hablando de esa moneda de oro. Luego tenemos la carta de la justicia, y luego tenemos la carta del seis de copas. Es muy similar a otra carta que estaba pensando, pero es en seis de copas. Lo primero que veo acá es que se va a resolver de muy buena forma algo para lo que es los niños o los jóvenes o un matrimonio muy jovencito, puede ser que tengan unos 20 o 22 años cada uno, máximo 25 años, y que ya estén en un proceso judicial, se ve que van a tener como una buena resolución, van a llegar a un acuerdo. Incluso, esto es lo que veo por canalización a través de las cartas. Hay una pareja, hay un matrimonio que estaba yendo ya a tribunales para hacer todos los trámites de divorcio. Esto es una pareja de no importándole edad, que ya estaban por ir al tribunal para separarse y divorciarse legalmente, pero hay un vuelco total. Ustedes no se separan por el hecho de que su propio corazón les dicta que no lo hagan, porque es el amor el que va a triunfar, ya que es el amor, que lo veo en el seis de copas, que es muy similar al arcano seis de los enamorados, que también habla del amor de pareja, de cuando ya la pareja está mucho más madura, más consagrada al ser un arcano. Acá tenemos un arcano menor, pero de igual forma habla que se van a aclarar las cosas. Lo que más veo en Tauro es que producto de algo monetario se va a aclarar una situación con niños. En caso que la mamá o el papá de Tauro estén en un litigio, en algo que tenga que ver con la justicia, se va a saber una verdad. Y es la verdad que triunfa sobre el bienestar del niño, no sobre los padres propiamente tal. sino que veo que por el hecho de salir y una revelación de una verdad que es muy poderosa y es una verdad que va a iluminar, por así decirlo, el juicio en sí, es lo que beneficia a los niños. Fuera de lo que es juicio, tenemos acá tres cartas que nos están hablando de lo siguiente. La carta de la justicia es un arcano mayor, por ende domina la tirada, y está en el centro, está en el presente de Tauro. La carta de la justicia habla de que todo lo que se viene, probablemente ya podríamos decir de dos a tres semanas más para Tauro, estamos hablando de un equilibrio, estamos hablando de una organización producto de una verdad. Hay algo, me dicen la causa de, a causa de una verdad, Tauro entra en un proceso de rectitud, entra en un proceso de verdad, entra en un proceso de orden, de tratar de equilibrar lo que es tu mente para generar que tu vida tenga un equilibrio. Hay una verdad que ya no aguanta más, no sé si tú tienes una verdad ahí como secreto dentro de ti, tu corazón, o hay alguien que ya no aguanta más una verdad en su corazón y quiere de alguna forma exteriorizarlo, lo va a liberar, lo va a soltar. Esa persona que va a entregar ese mensaje de verdad es lo que va a originar un equilibrio en la economía y también por el hecho de que hay una relación familiar o hay un pleito familiar que se va a aclarar. Esto puede que para algunos Tauros sea o provoque algún tipo de miedo porque quizás tú no quieres que se sepa una verdad o tú tienes esa verdad y ya no aguantas más y necesitas comunicarlo a alguien. Sea cual sea la situación, siento que eso se va a dar sí o sí porque la Carta de la Justicia está dominando la tirada y esta Carta del Caballero de Oro anuncia de alguna manera que que ya es hora de revelar lo que está dentro de un cofre o lo que está oculto. De cierta manera siento que alguien llega a tu casa o llega a una situación de tu vida aclarando las cosas. Es como que te muestra pruebas, muestra evidencia, muestra cosas que son tangibles como por ejemplo quizás me muestran impresiones de correo electrónico donde hay correos de por medio, me muestran pantallazos de celular o audios de celular, muestran comunicaciones que estaban ocultas y que salen a la luz. Hay algunas personas que están en procesos judiciales bastante complicado, muy muy complejos y siento que todo eso se va a poner en evidencia. Siento que sale una verdad a la luz. En las relaciones de pareja ustedes no sabían qué es lo que estaba ocurriendo. Me dicen que saque una carta más porque me muestran de que había mucho conflicto en algunas relaciones de pareja y ustedes no entendían qué estaba sucediendo que originaba ese problema. Entonces lo que me muestran es que comenzó el movimiento de la verdad. Me muestran acá en las cartas por energía, me muestran que comenzó el movimiento de la verdad. Esto va a desencadenar muchas cosas en la vida de Tauro. Siento que esto es un bien mayor para Tauro porque el que se sepa la verdad tú también vas a descansar. Si eres tú quien tiene esa verdad ahí oculta y sientes de que ya no das más, te vas a liberar. Y si es al revés, si alguien necesita dar una verdad que sea como que te van a revelar algo tuyo, siento que aún así también te van a hacer un favor porque veo descanso. Veo como ese descanso del cuatro de espada cuando ya se desata todo verbalmente, cuando se dicen todas las cosas y luego de aclarar una situación porque siento que algunos Tauro están sufriendo por el simple hecho de no saber una verdad, por no querer aclarar o por no querer escuchar una verdad. Simplemente por eso te estás atormentando en un vaso de agua. Vamos con la carta para clarificar. Me dicen que saque una más. Me dicen así por canalización en el oído, me dicen que se va a terminar las peleas que estaban viviendo en pareja se terminan, llega el ciclo del fin para las parejas que estaban peleando mucho, producto de una energía externa. Podríamos decir que había malas intenciones, malos deseos para tu relación de pareja. Mira, cayeron más de una, cayeron tres más. Wow, salió el dos de copas, una pareja. Esta habla de una pareja y una relación y te salió también el tres de copas. O sea, va a haber una celebración, algo va a ocurrir. Viene pronto una celebración muy importante para ti o para tu familia, o puede ser la celebración de Navidad, Año Nuevo, tómalo por esa fecha, o simplemente un cumpleaños, una fecha importante, donde siento que, imagínate, te salió el dos de basto también, que muestra de que tú vas a estar muy expectante por algo que está a punto de suceder, pero se va a revelar una verdad que estaba sumergida profundamente en algo. Puede ser, tómalo como un cofre, tómalo como la profundidad del mar, una verdad que no era un grito, no era una verdad a voces, como se dice, o ese grito a voces, no, no se sabía. Era algo que realmente estaba en una profundidad como el mar, o encerrado bajo siete llaves. Yo diría que casi nadie sabía esa verdad. Y esa verdad hará libre a Tauro también. Insisto, sea que alguien desate una verdad hacia ti o tú tengas que liberar una verdad, esa verdad absoluta es una verdad que está contada y se va a contar con detalles. Fecha, hora, años, los años de una persona involucrada, por ejemplo, a eso me refiero. Todo, 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 todo va a estar con lujo de detalle. Por eso digo, es una verdad que solo dos personas la saben, máximo tres o cuatro, no es más allá. Y los que vieron que son dos adicionales, porque son dos actores principales y dos que solamente vieron o escucharon, quisieron guardar y correrse de esa situación, no quisieron meterse ahí, involucrarse para nada. Pero siento que todo esto es como, se va a, hay una, no sé si fuiste a ver una vidente, no sé si fuiste a ver una clarividente, pero también ya te habían vaticinado por otro lado esto que te están diciendo ahora. Y para algunos Tauro viene la confirmación de lo que va a ocurrir. Pero siento que esto va a generar una mejor relación en tu pareja, va a generar que esta celebración que se viene pronto, porque el tres de copas habla de una celebración de las personas que de alguna forma te van a hacer un favor o tú le vas a hacer el favor a algunas personas para que ya descansen, porque siento que esa verdad oculta está de alguna manera, esa persona se está lastimando por no querer soltar la verdad, por no querer decir la verdad, se está haciendo un daño y que puede ser irreversible al alma, porque recuerda que el alma es sagrado, o sea, tenemos que mantener lo más tranquila posible nuestra alma para no enfermarnos, para no generar algo tóxico en nuestro cuerpo, nuestros órganos, para que nuestra salud esté bien y nuestro equilibrio mental, por sobre todas las cosas, que nuestra aura también, nuestra energía vital esté bien. Entonces son tantos componentes que pueden favorecer tu salud como muchos componentes en contra que pueden deteriorar la salud. Así es que veo que esa verdad hará descansar y hará libre de alguna opresión a Tauro. Viene una hermosa celebración y el fin de tanto problema con tu pareja, tantas discusiones y malos entendidos. Solamente tienes que atrever, atreverte, Tauro, a escuchar esa verdad y si eres tú quien va a dar esa verdad, la otra persona es la que tiene que tener también como la madurez de escuchar la otra parte. Vamos con los consejos del Arcángel Gabriel. Vamos a escuchar un consejo. Vamos a sacar dos. Tenemos Años de la Luz. Dice Ha llegado la hora de practicar los sueños conscientes y los viajes astrales. Su alma necesita alcanzar el reino de los ángeles para realizar su ascensión a la luz divina. Cuanto más practique la meditación, menos le costará abandonar su cuerpo físico y salir a explorar otras regiones. Luego tenemos misión terrestre. Es hora de realizar su misión terrestre. No espere más. Prométale a los ángeles y a su alma que a partir de ahora hará todo lo que esté en su mano para cumplir con los objetivos de su encarnación terrestre. No siga dejándolo para mañana y actúe ahora. Vamos con el consejo del tarot de tus ángeles de la guarda. También vamos a sacar dos cartas para Tauro. Tenemos nueve de acción. Dice así. Ahí está la imagen. Dice así Ha trabajado duro para conseguir lo que quería. Está rodeado de sus seres queridos, tener éxito en su vida, tener una familia y un hogar. No se preocupe. Sus ángeles de la guarda están ahí para proteger todo lo que le importa. Para proteger todo lo que le importa. Sí, sí, sí. Está bien. Igual que le protegen a usted. A cambio, la madre tierra, los animales y el medio ambiente necesitan su protección. Luego tenemos ocho de acción y dice Lleva tantas cosas adelante que quizás se sienta desbordado. No tenga miedo. Se está desenvolviendo perfectamente porque ama lo que espera. No tener nada que hacer podría desestabilizarle. Así que aunque le parezca difícil tener que gestionar tantas cosas a la vez, alegrese. Si tiene que viajar y coger un avión no ha de preocuparse por nada. Y por último de nuestro libro El espejismo de la luz en la tierra para ti. Un mensaje al azar de parte de Dios lo que Dios te quiera decir y dice así. 35 dice consultorio. El consultorio del alma es aquel donde meditas para encontrar a tu guía que sea él quien te diga qué pasa en tu vida. Si has elegido esta carta es porque te hace falta un encuentro con tu guía medicinal. Él te dará la medicina que necesita tu alma y tu corazón para que sanen los dolores que llevas ahí. Él te dará tu receta medicinal. Obedece con amor y respeto lo que harás para ti. Eso es súper importante cuando hacemos las cosas con excelencia sobre todo si viene de parte de Dios. Espero que te haya gustado esta lectura. Recuerda que voy a estar subiendo la sanidad una nueva sanidad para todos nosotros. Espero que les guste. Es una invitación no es una obligación solamente si tú lo quieres hacer bienvenida o bienvenido. Que estén muy bien. Chau chau.